Hoy ha sido el discurso de su majestad el rey, un discurso que luego lo vamos a ver, pues ha defraudado a la mayoría de los españoles. Algunos dicen que ha sido directamente pues hecho por Moncloa, pero yo creo que en estos momentos un discurso no se puede hacer pues hablando prácticamente y constantemente de los jóvenes cuando directamente te están dando un golpe de estado. Luego hablaremos de ello amigos, luego hablaremos de ello porque nos ha dejado directamente a todos pues muy descolocados a un país que está directamente en pie de guerra ante un golpe de estado de un señor que se llama Pedro Sánchez. Esa es la realidad. Hoy hemos visto pues Sánchez no ha respondido al rey, pero los socialistas amigos ya es que se ríen de ellos, de su majestad en su cara, directamente. Es una falta de respeto total porque ya se ven con el poder absoluto. Hoy no hemos visto a un Sánchez súdito de su majestad, sino más bien a una majestad súdita del sátrapa de la Moncloa. Y para colmo hemos tenido que escuchar en boca de Armengol un discurso patoso y baboso. Y ojo, que directamente ni ha gritado viva la constitución ni viva el rey. Vea la diferencia entre el discurso de Armengol y el debate. Caminemos con esperanza y optimismo hacia este futuro mejor y más justo que está en nuestras manos. Muchísimas gracias. Por eso, con toda la solemnidad de esta ocasión y con la representatividad que el cargo me confiere, les digo viva la constitución y viva el rey. Viva la constitución y viva el rey. Yo no sé si es que Leticia le ha dicho a Felipe, no te preocupes que aunque den un golpe de Estado, tenemos seguro continuar con la monarquía. Esto, amigos, es de aurora boreal. Lo que está pasando en estos momentos es de aurora boreal y de una gravedad sin precedentes. Pero ojo, si quieren ver cómo Sánchez se toca groseramente delante de su majestad, amigos, imágenes patéticas. Viendo al rey, ya no le ponía mala cara a Sánchez, sino más bien, hablando tranquilamente y como si fueran con pirlis directamente. Escuchen y vean el siguiente vídeo. Sánchez comportándose de una forma grosera y mintiéndose la mano en cierta parte delante de su majestad el rey. Patético. Pues la vemos, tocándose determinada parte, una falta de decoro total. Pero ojo, que vemos a un sátrapa de la Moncloa que se humilla ante la bandera de Aragón, que es la que han copiado los catalanes, pero ojo, no se inclina ante la bandera española, ante la insignia nacional. Vamos a ver el vídeo, amigos, y vemos por qué es que lo de hoy es un insulto constante a la nación, a los españoles, a los símbolos, de un lado y por otro. Y aquí está muy claro. La pregunta que nos hacemos todos, ¿se puede parar a Sánchez? Sí. ¿Hay alguna institución dispuesta a parar a Sánchez? Pues a lo mejor habrá. Pero la que hoy ha abierto las Cortes, ya le digo a ustedes que no. Vamos a ver a Sánchez, amigos, cómo se inclinaba ante la bandera de Cataluña y no ante la española. No, 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 no. Directamente, amigos, Sánchez ni quiere la bandera, aunque el otro día llenó su mítin de banderas, una bandera que quiere directamente quitar el delito directamente de injurias a la bandera o de que quemen banderas, etc. Pues ahí lo tenemos, ahí tenemos un ejemplo. Pero ojo, que la gente se sigue movilizando, la gente a pesar, como 1808, aunque estemos perdidos, amigos, aunque las instituciones no nos acampañen, el pueblo español está dispuesto a dar la batalla hasta el último momento. Y por eso estoy muy orgulloso de esa gente que hoy en la inauguración del AVE, del AVE Asturias, en Oviedo, directamente se ha manifestado a grito pelado, gritando contra Sánchez y contra su golpe de Estado. Véanlo. Ya venimos y marchamos sin hacer nada. ¡No, nos perdemos una! ¡No, nos perdemos una! ¡No! ¡Fuera! 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 ...personas contra Sánchez en la inauguración del AVE hoy en Oviedo. Pero ojo, que esto no lo ha mandado una querida telespectadora de Asturias. ¿Cómo los medios de comunicación tratan esta noticia? Atención, no van a sacar cuando está toda la gente manifestándose y gritando Pedro Sánchez, sino lo va a sacar justo cuando la gente se ha ido. Porque ya hemos visto, por ejemplo, hoy Aristó, que dice que las protestas contra Sánchez directamente están parando. Vean un reportero de cuatro al día cómo manipula la información, pues sacando, haciendo un reportaje y haciendo unas conclusiones justo cuando la gente se va de la manifestación. Y los manifestantes se lo recriminan. Vamos a verlo porque no tiene pérdida. ...pérdida. Es que me lo van a poner al lado. Ya, no lo van a poner. ...antes de saber. Claro, es que grabar cuando... ...cuando... ...van poner eso. O sea, estáis grabando cuando haya sido todo el mundo, ¿no? Bueno, pues aquí viene el contravídeo. Va a poner eso y va a salir ferreras. Aquí tenemos el contravídeo, señores y señoras, para que vean. Cuando la cuatro digan que hay cuatro gatos, es que ya nos hemos mochado. Gracias. Pues así tenemos la situación en España, mientras la gente se sigue manifestando en Cerrat, mientras la gente sigue rezando el rosario a pesar que el delegado de gobierno lo haya prohibido. La gente se sigue manifestando y rezando el rosario a pesar de que están deteniéndolos por rezar el rosario, amigos. Sí, esta es la paña de Sánchez y luego su majestad de rey da ese ridículo discurso. Pero como siempre les digo, hoy es un programa muy especial, amigos. Hoy es un programa donde tenemos que abrir los ojos ante la opacidad de la mayoría de los medios de comunicación.